Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en el encargo ya por fin, metiéndolo en los interiores de la casa para pintarlas y ponerle los muebles y así acabarlos de una vez Esto como no hay mucho que hacer, creo que vamos a terminarlo ya hoy Lo que pasa es que estaba yo mirando sobre todo lo de las paredes y así Y bueno vamos a poner estas y supuestamente también hay que colocar de estas que hay tres tonalidades Pero yo creo que esta es la que mejor viene, es que no estoy segura de querer usar las dos Aquí nos pone que usemos las dos pero en realidad si usamos solo una también puede ser Y creo que voy a hacer una cosa, vamos a ver si queda bien o estoy haciendo un desastre al completo De momento voy a poner esto aquí, vamos a poner esta por este lado y esta por este En la pared esta frontal, voy a tener que comprar otra, bueno no pasa nada Vamos a comprar esta, he elegido la más blanquita de todas porque creo que es la que mejor puede llegar a quedar Esta por aquí y ahora en el interior tanto de esta como de esta Y el techito blanco podría ser en realidad así que vamos a dejarlo aquí Vale estos irían así y ahora voy a tratar de mirar en esto como queda si lo juntamos con este Es que este me gustaba bastante la verdad, o sea el otro también está bonito, siento yo Pero no sé, me gusta esta pared Lo que pasa que yo creo que sí en realidad Creo que voy a hacerlas todas de este Lo que pasa que aquí pone que tiene como lo gris arriba y abajo y aquí solo se ve abajo Es la parte que no me termina de convencer porque yo esperaba otra cosa Pero bueno, tampoco es que esté feo solo por ese pequeño detalle digamos Así que vamos a aguantarnos Vamos a hacer esto así, me gusta Ahí Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se me juntó bien? ¡Ay! Me equivoqué Ya me extrañaba a mí lo que había hecho En fin, no pasa nada, no pasa nada Este aquí Voy a necesitar más segurísimo Pero bueno En las paredes de los laditos también Vamos a ir poniéndolo antes de que se me olvide Aunque por fuera ¡Ay! Estoy bajando de dos en dos y es una tontería Pero bueno, ya puestos Los hago igual en todos Vale, hemos terminado con esto Así que vamos a comprar Hombre, yo creo que mínimo dos más No sé si hagan falta tantos Pero creo que sí Así a cálculo rápido digamos Esto está al otro Incluso no sé si me faltaría No Vale, ha quedado perfecto No me ha sobrado ninguno Y bueno, no sé cómo veis este cambio De que esta pared Es que como es la de las puertas y se ve menos Digo, podemos ponerla de esto así Que no está tan mal Y el resto ya lo colocamos igual Luego Las estanterías Tenemos que poner dos Bien podríamos poner aquí las dos O bien podemos poner una por este lado Y otra por aquel Aunque claro Si hay coches A ver Vamos a hacer una cosa En realidad ¿Dónde se puede poner? Aquí Y la otra Igual de la misma forma Aquí Vamos a mirar Aquí se come un poco de esto Aquí no Así que esta la vamos a manejar Un poquito más a la izquierda Ahí está Perfecto Y esta Otro poquito más para allá también Vale Y uno más incluso La dejamos pegaditas Y creo que así está bien Así si vienen los coches Uno aparca aquí El otro aparca por allá Y cuando uno entre así Pues mira Derechito para adelante Y tiene Las estanterías Además están perfectamente Cuadradas ahí en medio Y así me gusta A mí Vale Las voy a poner ¿Cómo las voy a poner? Hombre Estas me parecen muy bonitas Pero quizás no tan prácticas Aquí 25, 19 y 17 Las ponemos así Yo creo que tampoco Se falta tantísima luz Vamos a ponerlo De acero negro Y vamos a coger ¿Qué línea vamos a coger? Más o menos algo que esté como en el centrito Supongo Algo así Algo así Y una más En realidad Así que Por aquí No sé qué tal se ve todo La verdad Creo que está bastante mal puesto Vamos a poner Esto así Y esto así Vale Un poquito más oscuro Uno Entra Y esto es lo que tiene por aquí Así que la vamos a poner De este lado Así también Cuando vaya a cerrar Pues tal cual Tiene el interruptor Ahí Y vamos a ver Qué tal El espacio Se ilumina Bastante bien En realidad Y sé que las luces No van a estar Perfectamente cuadradas Así que vamos a dejar Este rinconcito Ya Listo Vale No está tan mal No ha quedado tan feo Y ya Nos vamos a meter Derechitos a la casa Ya digamos que esta parte Ha finalizado al completo Solo me queda quitar Este montoncito Ya sabéis que está bugueado Y hasta el último día No lo haré de vuelta Y vamos a empezar Con la primera habitación Que tenemos Que es por ejemplo Esta de por aquí Estaba yo pensando Que en realidad Estos azulejos A mí no me gustan mucho Y son iguales Que el suelo Entonces Quiero probar una cosa A ver Esto de la ducha Iría como que aquí Y aquí se Aquí está bien puesta Vale Hay que desenroscar Si Pensaba que no Porque le había dado Y no me había salido nada Vamos a poner la ducha Con esto negro Y esto así transparentito Por ejemplo Vamos a dejarlo justo En el medio Ahí está Y a ver si me sale Lo que quiero hacer Porque en realidad No sé si va a verse bonito O bastante terrible Pero Podemos probarlo A ver Si yo hago así No puedo abrir la ducha Bueno Desde aquí Aquí Vamos a hacer así Y estos dos Y luego por aquí También Estos dos Y dos más Ahí Vale Eso lo quiero así En la ducha Es como la parte Diferente Y luego Podemos coger este Que me parece Más sencillo Y entre comillas Aunque No tienen muchas cosas Más bonitos Y vamos a ver Si quedan bien Dejándolos ahí Un poco rara El cambio Siempre Los cambios así Un poco medios bruscos No me terminan De convencer A mi demasiado Pero como es El interior De la ducha Justamente Tampoco creo Que sea como Una gran catástrofe Podría verse Peor Creo Vale Vamos a seguir Y a ver como queda Al final del todo Esto por aquí Este aquí La ventanita Obviamente también No se va a quedar De madera Que si no Sería muy feo Vale Muy bien Uno más Por aquí Por el otro ladito Y por este Yo creo que A ver Capas Que si lo ponemos Todo igual Quede más bonito O sea Es mi sensación Pero Ya que nos dice De usar las dos Yo La mayoría de las veces Lo intento Si veo que queda Muy 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 mal Digo mira No Prefiero Poner uno Y ya está Pero como es el mismo Del suelo Y es la parte De la ducha Y es un poco Más así Distinta Pues Podemos hacer El apañito De dejarlo Así Voy a poner esto Aquí Y a ver Que es lo que Tenemos que colocar Ahora Después de todo esto Tenemos que colocar Una lavadora Rallador para toallas Inodoro Lavado Vale Primero quiero El lavabo El lavamanos Que sería más cómodo Dejar este espacio Para la lavadora Poner aquí El lavamanos A ver si uno entra Hace así Podría lavarse Las manos aquí Pero es que entonces La lavadora Estaría en este hueco Y Sería más incómodo Yo creo que sí Yo creo que voy a poner Esto aquí Veremos Hacemos esto Y a ver cuál es el que Nos toca colocar Este Estamos haciendo No Iba a decir Estamos haciendo Las cosas De estos dos colores Bueno Decíamos que esto Era sobre todo Para las puertas Y ventanas Porque sin embargo En la parte de arriba Habíamos usado No recuerdo Cuál El tejo africano Uno de estos Ahí está Quiero usar como que Otro tipo De madera Y este No sé si lo tengo aquí No Ya no está Voy a ver algo Esto Sería A ver Fresno gastado Sería este O sería Sin embargo A ver ¿Dónde está? Roble fresco No creo que fuese Roble natural A lo mejor Sí era En realidad Pino No tiene que ser Uno de estos dos Seguro Y juraría Que es más El primero Juraría Que es Roble pálido Es que Todo ¿Por qué todos Se parecen un poco? Ahí no estoy sufriendo No sé cuál es Vale no Este es más clarito Roble oscuro No es Ceniza oscuro Tampoco Fresno gastado Puede Este desde luego Que no Esto ya Ni al caso Nada Va a ser Va a ser Y el otro Era este Creo que Lo de las portesitas Es este Luego esto Así Y esto No 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 Esto Blanquito Podríamos ponerlo Así Sería Creo que De los mismos Materiales Que esta mesa Ahí ahora No estoy Nada segura De que sean Los mismos Sobre todo De la parte Clara Si quiero recordar Que habíamos Usado ese Porque Otro clarito Así Del estilo No hay Vale Pues Será Así Lo que Hagamos Entonces Es un poco Raro Pero bueno Es una Casa así Como de campo En la madera Está a la orden Del día Así que Ni tan mal Lo vamos a colocar A ver Yo creo Que aquí Aquí no molestaría Demasiado A la puerta Por si alguien Se está Tipo yo que sé Lavando las manos Y otra persona Entra también Al baño A cualquier cosa Entonces Si está demasiado Pegado Luego No va a poder Entrar Se tienen que apartar Se chocan Se empujan Y empiezan las peleas Y no queremos ser el motivo De una pelea De una separación Ni de cosas extrañas En la vida del resto Así que Vamos a hacerselo Lo mejor posible Nos quitamos de líos Ahí lo colocamos Vale Raro pero es lo que hay Vale Este estaría Entonces Luego Alfombra Alfombra de baño No La lavadora La vamos a colocar Aquí En esta esquinita En realidad Lo más pegado Aquí que podamos Que nos deje esto Porque luego No sé si tenga que poner Una cestita Para la ropa Pero iría en el otro lado Para que no molestase Aunque creo que no me sale Oye Me gustan las cestas Para la ropa ¿Por qué no me dejan poner una? Yo aquí sufriendo Porque no me dejan Hacer lo que quiero Nunca Vamos a abrir La lavadora Por detrás Para sacar Todos los cablecitos Y las cosas Que haya que conectar Muchas veces Esto no lo entiendo Si ya hemos quitado Eso ¿Para qué? Ahí siempre me pasa Lo mismo ¿Ves? Me asusto Y esos agujeros Ahora ¿Por qué quedan libres? Es raro todo Si las mangueras Van en otro lado Nunca entenderé El funcionamiento De las lavadoras De este juego Que bueno Seguramente se asimere En una lavadora normal Pero como nunca he instalado Una lavadora Aunque si uso Obviamente Es raro Vale Radiador de toallas Radiador de toallas Tiene que estar cerca De esto Entonces iría Como que aquí Creo que colocarlo Aquí está bien Vamos a ponerlo Al menos no tenemos Que decidir Nada más que Eso Listo Vale Me gusta Vamos a ver Que forma toma El baño Finalmente Porque ya sabéis Que al principio La cosa suele verse Bastante rara Feuchilla Y así Pero luego va mejorando Vamos a poner El fresno gastado Porque del clarito Ya se ve bastante Esto aquí Un poquito más alto Pelín solo Lo pondría yo Vale Me gusta Y Cada vez me queda menos Me falta Lo del inodoro ¿Verdad? Que este iría aquí Porque no me deja Ponerlo donde yo quiero Iría aquí Supongo De frente a la puerta No es que me super Encante Estar Ay Pero porque siempre me hacen lo mismo Ah pues lo voy a poner aquí Para que esté Cuadrado Porque es que si lo pongo Entre las baldosas Siempre tiene que estar Como que para un lado O para otro Y se me queda simétrico Y eso me pone a mi nerviosa No me gusta Esto plateado Porque el dorado La verdad No pega con nada Mira Te vas a quedar ahí Aunque no destaques demasiado La alfombra La alfombra ¿Cómo la ponemos? La ponemos gris Es que el baño La quiero poner como marroncita Porque el baño No tiene nada de color En realidad Y el marroncito Por lo menos Vamos a ver Que marroncito Colocamos Ese No Este en realidad No me gusta mucho Y este es muy oscuro Creo Vamos a verlo igual No me disgusta La mezcla Pero se ve muy oscuro Así que vamos a usar este Lo voy a poner Pues supongo que aquí Para cuando salga de la ducha ¿No? O sea Creo que es lo que más sentido tiene Para poner una alfombra En el baño Luego tenemos El toallero pequeño Que el metal Va a ser negro La parte blanca De la toalla Va a ser Va a ser un marron Así clarito Como el otro Bueno Si Más o menos Como el otro Y luego Estas líneas Marron Normal Para que todo Tenga un poco De sincronía Que se yo Y Lo ponemos Aquí O lo ponemos Aquí Porque luego El otro Tallero Mira Lo vamos a poner Aquí Porque el otro Tallero Va a tener que ir Del otro lado Vamos a poner Esto así Esto así Y luego Esto así Y esto así Y No es que me convenza demasiado Que esté encima Del El váter Pero Que si no ¿Dónde lo ponemos? O sea Lo suyo sería Que estuviese Pero es que aquí Pusimos lo otro Porque allí no cabe Más que nada Y si debería De estar cerca Lo voy a poner Como que por aquí Siento que está raro Pero oye No tenemos Otro sitio Mejor Donde ponerlo Así que por lo menos Con este baño Ya hemos terminado No es que sea El baño de mi sueño No es que me parezca Súper hermoso Pero bueno Es un baño Y cumple con las funciones De un baño Así que de momento Por hoy Nos podemos quedar Contentos Y tranquilos Y voy a decir Tranquilos Entre contentos Tranquilos Una cosa rara Suficiente por hoy Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!